Oh, señores, mi rey, mi rey, señores, Dios, mi rey, el que me hace dar de tu sol, el que diría mis pasos, el que cierra esos brazos, el que ha de tu cielo, señores, mi rey, mi rey, señores, mi rey, mi rey, mi rey, señores, mi rey, mi rey, el que me hace librar, de gozo, el que guía mis pasos, el que ciende sus brazos, el rado de los cielos, El Señor es más el Señor, el Señor es mi Rey, mi Dios, el Señor es mi luz, mi Rey, que puse vibrar, me consola. El Señor es más el Cristo, el Señor es más el cielo, el Señor es más elitives, el Señor es más el Santo, el Señor, el Señor es más el Spirit, el Señor es más el zienlar, me consola. En este lugar, en este lugar 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 Yo descansaré Yo subiré, yo subiré En este lugar, en este lugar Yo te doy, yo te doy gloria En este lugar, en este lugar 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 Y沙 inclusive, en este lugar ¡Vamos a la gente! Hoy vuelvo a danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Vamos a la gente Hoy vuelvo a danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu corazón Podemos sentir tu río Sentar en las aguas Podemos danzar Podemos sentir tu corazón Podemos sentir tu río Sentar en las aguas Podemos danzar Aquí vuelvo a danzar con libertad Aquí vuelvo a danzar con libertad Aquí vuelvo a danzar con libertad A libertad A libertad A libertad En la casa de Dios A libertad En la casa de Dios A libertad A libertad A seguir Todo el niño, la sanidad, en la casa, queremos danzar, queremos danzar, queremos dar en la casa, queremos dar en la casa. La libertad, libertad, libertad. La libertad. Si se puede dar que hay libertad A libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Toda la libertad en la casa de Dios Toda la libertad en la casa de Dios Yo por ti me, yo por ti me Yo por ti me, por ti me soy Yo por ti me, yo por ti me Yo por ti me, yo por ti me soy Aleluya 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 Tan bien como tú Jesús, eres nuestra reina Más que suficiente Nuestro rey eres Como el líder Jesús, para tus caminos Dejarme por ti A la luz de tu libertad Más que suficiente 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 ¡Gracias! 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 Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu ventana Que eres nuestra hija Padre Jesús y Jesús Mejor de él Yo voy a vivir a Jesús A sus cantidos Y a la emoción Y a los dedos de ti Y a los dedos de ti ¡Aleluya! Con mis dos yo saldaré los justos Con mis dos ejércitos que reinaré Con mis dos yo saldaré los justos 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 Dile al Padre hoy vengo delante de ti Señor Con una actitud de adoración Con lo mejor que tengo Padre Solo para ti Señor Dice la palabra que Dios Está buscando adoradores En espíritu Y en verdad Dile hoy a Dios Padre Yo soy ese adorador En espíritu y en verdad Yo quiero adorarte Señor En el espíritu Señor No en mis emociones Gracias Rey Jesús Vengo a ti Con el corazón vendido a tus pies Con mi vida entregada para ser Tuyo Dios Y te clamaré A Él Fue un fuego que llueva sobre mí Un deseo que transforme en mi interior Y traerte honor Te siente Te siente Te siente Te siente Sobre mí Te siente Te siente Te siente Que te siente Te siente Te siente cuando te pongas Te siente Você Te siente Tuんで Es tu amor Cuando teと思 He Lo cuando te sangra Para ofrecerte todo mi amor en adoración Y te reclamaré que sobre toda mi generación Haga este deseo y nación de traerte amor Y desciende, 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 desciende Sobre mí, desciende, desciende, desciende hoy aquí Manda lluvia, ventana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Manda lluvia, ventana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Manda lluvia, ventana y tardía Para ofrecerte todo mi amor en adoración Y te reclamaré que sobre toda mi generación Haga este deseo y pasión Manda lluvia, ventana y tardía Manda lluvia, ventana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Manda lluvia, ventana y tardía Te siente, desciende, 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 desciende hoy aquí Manda lluvia, ventana y tardía Manda lluvia, ventana y tardía Manda lluvia, ventana y tardía Que llene hoy mi vida con pasión Manda lluvia, ventana y tardía 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 A tu corazón Manda lluvia, ventana y tardía Porque dice Dios que no es tu tiempo Es el tiempo de Él Y tú que decías Que era demasiado tarde Hoy te dice Dios Manda lluvia, ventana y tardía Tardía tu vida Sí, sí Manda lluvia Temprana y tardía Que llene hoy mi vida Con pasión Manda lluvia Temprana y tardía Que llene hoy mi vida Con pasión Manda lluvia Temprana y tardía Que llene hoy mi vida Con pasión Manda lluvia Temprana y tardía Que llene hoy mi vida Con pasión Manda lluvia Señor Al corazón de tu pueblo Señor Al corazón de tus hijos Manda lluvia Que llene hoy mi vida Que llene hoy mi vida Manda llene hoy mi vida Que llene hoy mi vida Llena llena mi vida Llena mi vida llenala de mí Llena mi vida Ciencia, presencia de Dios, llena mi vida, llenala de ti. Exquisita presencia, presencia de Dios, exquisita presencia, presencia de Dios. Llega mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llenala de ti. Tu amor, exquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida. Llenada de ti, llena mi vida, llenada de ti. Esquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida. Llenada de ti, llena mi vida. Esquisita presencia, presencia de Dios, llena mi vida. Llenada de ti, llena mi vida. Llenada de ti, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida. Llenada de ti, llena mi vida. Llenada de ti, llena mi vida. Llenada de ti Esquisita presencia Presencia de Dios Llenada de ti Llenada de ti Esquisita presencia Presencia de Dios Tu presencia esquisita Rey Tu presencia esquisita Señor Levanta tus manos y reparte Hoy yo levanto mis manos y enseñalo Mi actitud Enseñate la visión Padre Sigue 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 Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti Mi vida En santidad y amor Trae solo a ti Tu presencia Mi vida Mi vida Y mi corazón Y me postro en tu presencia Mi kurt Si Recibe toda la gloria, la honra y el honor, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y el honor, Hijo de Dios. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a Ti mi vida. La gloria, la honra y el honor, Hijo de Dios. Te ofrezco mi vida y mi corazón. Y reposo en Tu presencia, en adoración. Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y el honor, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y el honor, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y el honor. Recibe toda la gloria, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Hijo de Dios. Amén. Llenes el lugar de tu presencia, y es de ceder tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, bienavoso Señor. Llenes el lugar de tu presencia, y es de ceder tu poder a los que estamos aquí. Vengo en ti, Jesús. Vengo en ti, Jesús. Vengo en ti, en ti, en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantarte mis manos, maravilloso Jesús, bienavoso Señor. Llenes el lugar de tu presencia, y es de ceder tu poder a los que estamos aquí. Vengo en ti, Jesús. Vengo en ti, Jesús. Vengo en ti, Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Pero en Ti, Jesús, lo que harás en mí. Pero en Ti, Jesús, lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Sí, Señor Toda la gloria, Padre Y toda la honra, Señor, son para ti